Somos de la iglesia testigo de Jehová. Venga más tarde que estoy ocupado. Estoy bromeando. Vengo a darle un masajito. No dirías masajote. Te prometo que te va a gustar. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Estas manos hacen maravillas. ¿Te gusta, papi? Sí, mami. Y ese olor a taco me está volviendo loco. Y con esta lengüita te voy a saborear la chimichanga. ¡Ay, qué rico! Bueno, papi, aquí te dejo con el masajista. ¡Suscríbete al canal!